Y sobre esta nueva incorporación para la sala de odontología del hospital Robinson, el doctor Adrián Ravella también opinó al respecto. Muy contentos, muy contentos. Estamos recibiendo una unidad dental nueva, junto con el compresor. Las unidades dentales funcionan con agua y con aire. Estamos recibiendo una unidad dental cero kilómetros con su compresor, banqueta, una unidad dental completa. ¿Qué significa para ustedes que realizan diariamente el trabajo contar con esta herramienta que tiene esta particularidad que usted menciona, que es la innovación? La verdad que es una alegría enorme. Mejora la calidad del servicio, mejora la calidad de la atención. Nosotros ya hace varios años estamos trabajando en un convenio con la Universidad Nacional del Nordeste, con la Facultad de Odontología. Los alumnos que terminan de cursar la carrera tienen una materia que se llama práctica, tenemos una materia que se llama práctica profesional supervisada, que es una suerte de pasantía, donde los chicos que terminan de cursar el resto de las materias, cursan esa materia en algún servicio odontológico. En este caso nosotros, a través del servicio de odontología del Hospital Robinson, hicimos un convenio con la Facultad de Odontología de la UNE y tenemos alumnos pasantes en nuestro servicio. Así que a través de esta unidad que estamos recibiendo ahora, nos va a facilitar, los chicos van a trabajar más cómodos, nuestros pacientes hospitalarios van a estar más cómodos, mejor atendidos, vamos mejorando la calidad del servicio. Doctor, esto también cuenta, como usted lo menciona, con una instalación especial, ¿no?, que debe tener dicho equipamiento. Sí, sí, a través del Departamento de Odontología de la provincia, hemos conseguido con el doctor Marín que venga el personal técnico especializado para la instalación del equipo, lo están haciendo ahora en este momento, ustedes pudieron verlo, y queda todo, además de la instalación del equipo nuevo, van a ser el service de las unidades dentales que ya teníamos funcionando en nuestro servicio. Realmente una mañana muy importante, ¿no?, para el hospital, para esta área, y nos gustaría saber cómo están trabajando, ¿no?, en este momento de pandemia, ¿no?, que por allí dificulta eso mucho la tarea. Sí, nosotros estamos trabajando, seguimos trabajando, el servicio no se cerró nunca, cumpliendo con todos los protocolos, tanto de los pacientes como de los profesionales que trabajamos en el servicio, los turnos, se dan turnos en la parte administrativa del hospital, a través de mesa de entrada, y bueno, en cuanto a bioseguridad, tenemos todos los dispositivos de bioseguridad para trabajar en la atención de los pacientes. Doctor, le agradecemos el momento que nos ha brindado, y bueno, nos vamos contentos, ¿no?, sabiendo que a través de la salud pública también se puede seguir mejorando y prestando mejor servicio, en definitiva, a quienes más lo necesitan, ¿no? Seguro, seguro, la alegría es compartida, para nosotros es una alegría enorme poder mejorar la infraestructura de nuestro servicio y a través de esas mejoras, mejorar la atención a los pacientes, ¿no? Cervecería Artesanal Salamanca, en Avenida Almirante Brown y Mitre. Todos los días te espera con varias opciones de comida, barra de tragos, amplia carta para disfrutar, y obviamente, la mejor cerveza artesanal. Vení y disfruta también con la mejor vista de nuestro río Uruguay. Cervecería Artesanal Salamanca. Por delivery, comunicate al 3775-4757-5751.